Hola, 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 ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper, 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 súper bien Hoy, bueno, más que nada quería explicarles o comentarles, decirles por qué ya no voy a subir video tan seguido Bueno, como, bueno, en anteriores videos les estuve comentando más o menos qué era lo que pasaba Y es que tengo a dos familiares mal de salud Entonces eso pues quita un poco de tiempo Y, bueno, la preocupación, estrés, muchas cosas Entonces espero me entiendan, la verdad Y una vez pase todo esto, bueno, voy a volver a grabar videos de manera seguida Y nada, solo quería que sepan eso Porque muchas personitas me han estado preguntando y tal Entonces pues, sí Era eso Hoy voy a grabar un videito Y mil disculpas Así es que hay video de fondo Solo una de la mañana Casi, no, sí, una Y igual hay bulla Así que espero no les incomode Y se relajen o se distraigan junto conmigo Ya saben que si les gusta el video Hay otros videos de ASMR también en el canal Pueden ir a checarlos Y pueden suscribirse Activar la campanita Para que puedan ver los próximos videos que iré subiendo También pueden seguirme por mi Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Estoy como María Dele ASMR Ahí vas a encontrar videos chiquitos de ASMR Y por mi Instagram Que es como que Donde hay fotos y tal Estoy como María Delgado Lara Así que, bueno Sin nada más que decir Vamos a comenzar Espero que de verdad Les guste el video Y no les incomode mucho la huella Porque Sé lo Lo molestoso que puede ser Pero nada Ahora sí Vamos a comenzar Hola preciosa Bienvenida Pásate a mi asiento Si, ya había separado cita Acá te puedo ver en el sistema Entonces Si no te preocupes por nada Ok Yo soy la que te voy a atender Soy la doctora María Y Hoy día Tu piel va a quedar Espectacular Si Ok Puedo ver que tienes La piel sensible Si tienes la piel sensible Tienes un poco de Rosácea Pero es muy poquito La verdad Y tienes algunas manchillas En el rostro Dime ¿Has estado expuesta al sol? ¿Has ido a la playa? ¿O algo? Ok Si Debes utilizar Protector solar Siempre Bueno Cuando estés expuesta A los rayos UV Ok Si A veces decimos Como que no Pero no hace mucho sol No hace mucho calor Pero en verdad Debemos utilizar Protector solar Hay unos que han salido En spray Y son muy buenos Porque no se siente La piel grasosa Y sabes Esa es la más incómoda Usar protector solar Y lo entiendo Pero Han salido muchos Que son en spray Entonces Te pueden ayudar Ok Vamos a comenzar Limpiando tu carita Con un poquito de agua Sí Porque Veo que no tienes maquillaje Pero igual Te voy a limpiar Si El agua está Tibia Entonces No te va Molestar Ok Entonces Vamos A limpiar Tu carita Ok 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 Vamos a ponerlo Ok 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 Si Se siente Muy fresco Ok Vamos a Agarrar un poquito más De agüita Para que Tu rostro Quede Bien limpio Ok A ver aquí Listo Ok Vamos a continuar ¿Sí? Ahora Te voy a aplicar Este de aquí Que es un agüita termal Para preparar tu piel Y es para pieles sensibles Entonces Te va a ir Perfecto Ok Cierra los ojitos Listo Listo Ya está Entonces Con esta agüita termal Ya tu piel Está un poquito Más Cuidada Por así decirlo Listo Ahora Lo que Voy a hacer Es aplicarte Es aplicarte Una cremita especial Es aplicarte una cremita especial En esas manchitas que te han aparecido ¿Sí? Pues no te preocupes Eso te va a borrar con el tiempo Tienes que ser constante En aplicarte este producto ¿Sí? Ok Entonces Te voy a aplicar un poquito Listo Eso Te lo voy a dejar Ahí un ratito Y luego Y luego lo voy a difuminar Un poquito Sí Tenemos que esperar Que la piel Lo absorba bien Para que así Haga mayor efecto Ok Ok Ahora Te voy a aplicar Esta cremita Que es una cremita Aclarante Ok Ok y te voy a aplicar muy poquito en toda tu carita listo y ya esta si la crema también se difumina super bien o sea no es de esas cremas que queda como grasosa la cara no para nada es super buena te la recomiendo y aparte eso es económica así que muy buena ahora te voy a aplicar este serum que tiene ácido hialurónico tiene ácido hialurónico ok y te va a ayudar a cuidar mucho tu piel ay no se como abrirlo está muy bien ahí se creó ahí está ok listo ahora lo voy a difuminar ok si ese serum es muy bueno porque absorbe también muy rápido la piel la verdad y nada voy a limpiarme un poco las manos si con esta esponjita porque ya o sea que no la vamos a volver a utilizar en tu rostro entonces esta es o sea estas son desechables si no vayas a pensar que esto lo uso cada rato esto es desechable ok una vez que ya se usa no si y mira el agüita sale un poquito sucia ay uy bote un poco no importa bueno entonces vamos a esperar que se absorba el serum del todo y vamos a continuar con este serum que es para las cejas ok porque me comentaste porque me comentaste que quieres que tus cejas estén mas pobladas y que tengan mas grosor cierto entonces este de acá es super super bueno entonces te lo voy a aplicar vamos a ver con tu sesión porque es súper gordita la verdad te voy a aplicar este contorno para ojos ok este de aquí te va a ayudar con el tema de las bolsas las ojeras y tal así que está perfecto ok y lo voy a difuminar con mis deditos ok mira hacia arriba si por favor ok ok y ya por último te voy a aplicar este aceitito que es para tus labios para que no estén resecos ok ok y listo es así ay si quedó un poquito de crema listo y tal como sientes la piel si mejor cierto estos productos los puedes adquirir aquí mismo tienen un costo claro pero si quieres seguir con el tratamiento y con los mismos productos pues lo puedes adquirir aquí si no también hay diferentes opciones no te preocupes por el tema del precio puedes 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 buscar más opciones no hay problema mientras tenga las mismas perdón los mismos ingredientes y tal ok ahora para finalizar te voy a volver a aplicar un poquito de agua termal para sellar todo ok listo espero verte pronto cuídate mucho te mando muchos besitos adiós preciosa bye bye Gracias por ver el video.